¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio Ya se ha hecho público el informe por parte del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España sobre el periodo medio de pago a proveedores correspondiente al tercer trimestre de 2014 Así queda descrito que el periodo medio de pago a proveedores en la ciudad de Almendralejo es de menos 5,67 días de retraso Esto quiere decir que según la media de pago y con el plazo establecido de 30 días para efectuarlo el Ayuntamiento de Almendralejo está por debajo de esos 30 días Los proveedores cobran en un plazo de 24 a 25 días Estos datos se pueden consultar a través de la página web del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España en el apartado central de información pago medio a proveedores Además este documento y un pequeño cuadro resumen local están visibles en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento En el apartado central de información pago medio de 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 pago En el apartado central de información pago medio de pago medio de pago medio de pago